Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón y cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Y así suena Estrellas de Sinaloa De Don Germán Lizárraga Y arremanguese Lupita Magaña ¡Juia, huia! Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unido por eslabón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Unido por eslabón Unido por eslabón